Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver planificación clásica. En el vídeo anterior empezamos con la parte de planificación dentro de lo que es el enfoque lógico, de las lógicas. Y en él definimos un lenguaje, el PLL, que es el lenguaje que vamos a utilizar con los diferentes algoritmos que vamos a ver a partir de hoy de planificación. ¿De acuerdo? De hecho, hoy vamos a ver lo que se llama planificación clásica, que básicamente son aquellos algoritmos que se utilizan desde el inicio, dentro del enfoque lógico. Por supuesto no con PDDL, que es un lenguaje más moderno, pero sí con lenguajes antiguos. Recordemos que PDDL está basado en strips y este a su vez en otros lenguajes más antiguos. Y ya con aquellos lenguajes, aunque más primitivos, basados también en lógica de primer orden, pues se utilizaba una serie de técnicas de planificación. Esta planificación, bueno, pues se puede agrupar en dos grandes conjuntos, lo que es la búsqueda hacia adelante y lo que son algoritmos de búsqueda hacia atrás. ¿De acuerdo? Estos algoritmos son muy parecidos, por así decirlo, o sea, se puede hacer un símil bastante grande entre estos algoritmos y dos cosas que hemos visto en vídeos anteriores. La primera es que son algoritmos de búsqueda en espacios de estados. Esto ya lo vimos en la búsqueda en grafos, ¿de acuerdo? Decíamos que realmente la búsqueda en grafos era una búsqueda en el espacio de estados, ¿de acuerdo? O sea, es decir, nosotros teníamos una serie de algoritmos que lo que iban haciendo es que teníamos un estado, se aplicaba una acción, eso nos daba un nuevo estado, se aplicaba otra acción, nos daba un nuevo estado, así hasta que encontramos un estado que fuese, bueno, pues el estado objetivo, o que fuese objetivo, ¿de acuerdo? Esto es igual, es decir, este tipo de algoritmos, pues se basa en lo mismo, tenemos un estado, eso sí, definido con PDDL, tal y como lo vimos en el vídeo anterior, y se aplica una acción y obtenemos un nuevo estado y así hasta que encontremos un estado objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, eso es la primera gran similitud que hemos visto en los vídeos anteriores. La segunda es el hecho de que estos nombres de búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás, aparte que también los hemos visto en los algoritmos de búsqueda, ¿de acuerdo? También teníamos una serie de técnicas de búsqueda de que empezábamos el estado inicial y íbamos avanzando hasta el estado objetivo, que eran los algoritmos normales, pero también podíamos empezar desde el estado objetivo y volver hacia atrás, por así decirlo, si las acciones fuesen reversibles, por así decirlo, pues podíamos ir hacia atrás hasta localizar el estado inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos técnicas también las vimos en los algoritmos de búsqueda. También, en la parte de los algoritmos, bueno, pues cuando hemos visto inferencia en lógica, en lógica de oposiciones y en lógica de primer orden, hemos visto que existían dos técnicas de inferencia, una se llamaba encadenamiento hacia adelante y la otra encadenamiento hacia atrás, ¿de acuerdo? Eran dos casos concretos de resolución, ¿de acuerdo? Y la resolución, de hecho, bueno, pues tenía un coste bastante alto y entonces lo que se hacía es que se limitaba al lenguaje de la lógica de primer orden a un lenguaje más sencillo que se llamaban cláusulas de Horn y una vez que teníamos las cláusulas de Horn, bueno, pues podíamos aplicar ese tipo de encadenamientos y aquello, bueno, pues es basada de ser exponencial, ¿no?, de coste exponencial a coste polinomial, ¿de acuerdo? Ya era tratable, no era intratable, pues ya era en el peor caso era tratable. Y entonces, bueno, pues veis, si no lo habéis visto, pues os recomiendo que veáis esos vídeos en los cuales, bueno, pues, o no os recordáis ya, pues en los cuales se veía una serie de ejemplos de cómo se hacía el encadenamiento hacia adelante, hacia atrás, uno dirigido por las acciones, otro dirigido por los objetivos, este dirigido por las acciones, este dirigido por los objetivos, y, bueno, pues aunque hoy vamos a ver alguna de sus características y demás, pero por si acaso tenéis dudas, pues os recomiendo que lo hagáis. Simplemente deciros que los algoritmos de búsqueda hacia adelante también se le llaman progresión, ¿vale?, son algoritmos de progresión, y los algoritmos de búsqueda hacia atrás se le llaman algoritmos de regresión. Esto simplemente ya es por saber ciertos nombres, cuando lo veáis por ahí, pues que os suenen, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver una serie de heurísticas. Decíamos en el vídeo anterior que para que fuese tratable, ¿vale?, para que tuviese un coste polinomial, de estos algoritmos, teníamos que poner dos condiciones. La primera condición era que se tenía que buscar una solución, pero no se iba a asegurar que fuese la solución óptima, ¿vale? Si lo que buscamos es una solución, pero que no nos empeñemos en encontrar una solución óptima, pues entonces era un coste polinomial siempre y cuando se aplicasen buenas heurísticas, decíamos, ¿no? Estas heurísticas tenían que ser, que es la segunda condición, tenían que ser, bueno, pues podían ser o genéricas, ¿vale?, o específicas. Hoy vamos a ver heurísticas genéricas que se le pueden aplicar al lenguaje PDDL, ¿de acuerdo?, y a los algoritmos en general que vamos a ver tanto aquí como en Graph Plan y demás sobre, bueno, pues lo que sería heurísticas genéricas, ¿vale?, que además se crean por así de forma automática y demás, ¿vale?, ya veremos cómo. Pero luego también os recomiendo que tengáis, bueno, que defináis una serie de heurísticas propias del problema que estáis tratando, y eso ya es algo específico que tenéis que ver, cada uno con vuestros problemas, pues cómo las podéis aplicar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a ver los algoritmos de búsqueda hacia adelante, luego los algoritmos de búsqueda hacia atrás, y por último, como digo, esa es heurística, ¿de acuerdo? En cuanto a los algoritmos de búsqueda hacia adelante, tienen las mismas características, los mismos ventajas y los mismos inconvenientes que tenían el encadenamiento hacia adelante, ¿de acuerdo? Deciros que cuando se hace búsqueda hacia adelante, básicamente lo que se hace es una búsqueda convencional. Es decir, lo que se hace es lo que acabamos de decir. Tenemos un estado, ¿de acuerdo?, nosotros tenemos un estado, y probamos todas las acciones posibles que podemos aplicar en ese estado, y obtenemos un conjunto de nuevos estados. Ahora cogemos, dependiendo de cómo sea el algoritmo, pero básicamente podemos coger uno de esos estados, el que parezca más prometedor o el que sea, y de nuevo vemos qué acciones se pueden aplicar. Ahora, como veis, básicamente es lo mismo que hacíamos en los algoritmos de búsqueda. Lo único que en este caso, pues lo que estamos aplicando son, bueno, pues lenguajes lógicos, ¿de acuerdo? Aunque por debajo, como muchas veces se ha avisado, pues se van a utilizar técnicas muy similares a las que hemos visto en los algoritmos de búsqueda en grafos. Por eso, de hecho, la planificación es una mezcla de ambas cosas, y de hecho siempre he dicho que los algoritmos de búsqueda, bueno, pues tienen muchas más aplicaciones dentro de la inteligencia artificial que el simple hecho de hacer planificación, ¿de acuerdo? Están por debajo de muchos de los otros algoritmos que hemos visto en juegos, satisfacción de restricciones, lógica, etcétera, ¿de acuerdo? En principio esto sería, bueno, pues estaría bien, salvo que tiene una serie de desventajas, ¿no? Que ya hemos visto a lo largo de todos estos, bueno, ya más de 100 vídeos, ¿no? Pues las típicas desventajas que tienen este tipo de enfoques. Primero, explora acciones relevantes, es decir, como vamos probando acciones y probando acciones y probando acciones, pues muchas veces a lo mejor, pues resulta que nos enfocamos en ciertas acciones que en definitiva, pues son inútiles, ¿de acuerdo? O sea, para el objetivo que queremos alcanzar, pues a lo mejor probamos un montón de acciones que en definitiva no nos llevan a ningún lado. Por eso, es tan importante tener una buena heurística, ¿de acuerdo? Pero si no aplicamos heurísticas, aquí estaríamos con el caso de la búsqueda no informada, pues estamos explorando un montón de acciones que a lo mejor son irrelevantes, ¿de acuerdo? Segundo, hay que tener en cuenta que el espacio de estados de este tipo de problemas es muy grande, ¿de acuerdo? Lo mismo nos pasaba con las búsquedas en Grafos, por lo mismo aquí. Si el espacio de estados que tenemos y la cantidad de estados diferentes que puede existir es muy grande, pues entonces tenemos un problema, porque los costes se nos disparan tanto en tiempo como en espacio. Entonces, como digo, eso hay que tenerlo en cuenta, y entonces cuando sobre todo tenemos un espacio de estados muy muy grande, pues los enfoques de búsqueda hacia adelante tienen un problema. Vuelvo a repetir, si no, se utilizan heurísticas, ¿vale? Pues si se utilizan heurísticas, pues como vamos más dirigidos, pues visitamos menos estados de ese espacio, por lo que, bueno, en principio, aunque sea muy grande, incluso entre comillas infinito, que no lo es, ¿vale? Pues en este caso, acordaros que como no tenemos funciones, no tenemos infinitos estados, pero aunque fuese infinito, si vamos más dirigidos, bueno, pues no hay problema. Por último, hay que tener en cuenta que son unos problemas donde hay grandes ramificaciones. Esto quiere decirse que para un mismo estado a lo mejor se pueden aplicar cientos de diferentes acciones, o sea, se cumplen las... que ese estado, bueno, pues cumple las precondiciones a lo mejor de cientos de acciones. Entonces, tenemos otro problema muy grande con el tema de la ramificación. Lo mismo que nos pasaban las búsquedas no informadas, ¿de acuerdo? Lo mismo, si conseguimos algún tipo de heurística que en definitiva pueda decidir, pues de todas estas acciones, mejor vamos a probar primero con esta que más prometedora, por ejemplo, pues mejor que mejor. Por eso lo he puesto aquí abajo, ¿no? Necesita de buenas heurísticas, tanto genéricas como específicas. Genéricas las vamos a ver al final del vídeo. Específicas tenéis que definirla vosotros según el problema que tengáis, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a la búsqueda hacia adelante, poco más, porque lo único que hay que hacer, bueno, pues es casi coger los algoritmos que hemos visto de búsqueda hasta ahora y aplicarlos, salvo que en este caso, bueno, pues la representación que tenemos, pues hay que leerla desde el lenguaje, el PDDL en este caso, y ir aplicando, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente, lo que habría que hacer es, como quien dice, un traductor entre ese lenguaje y la definición del problema que teníamos en los algoritmos de búsqueda que hemos visto hasta ahora y con eso, bueno, pues luego un traductor que el resultado vuelva a traducir a ese lenguaje y ya está, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se hacía, bueno, durante muchísimos años, es lo que se hizo, ¿de acuerdo? Luego se vio, como decíamos, como tiene una serie de ventajas, pues se probó otro enfoque. Para, sobre todo, atacar ese problema de la ramificación, de las acciones, de muchas acciones, del tema también de que, bueno, pues que se ha dado muchas acciones irrelevantes y demás, se probó el enfoque diferente. Es decir, vamos a empezar por el objetivo, vamos a ver qué precondiciones no se cumplen, ¿vale? Pues cogemos el objetivo, ¿vale? Ese objetivo, ¿en cuántos efectos está? ¿De cuántas acciones? Pues en esta acción, en esta acción, en esta acción. Bien, si una de esas acciones se cumpliera en sus precondiciones, ya habríamos llegado al final, ¿vale? Entonces vamos a coger una de ellas, la que, por ejemplo, bueno, la más prometedora, que son las que menos precondiciones le quede por cumplirse, ¿vale? Imaginaos que en unas quedan más, en otras menos, bueno, con la que menos quede por cumplirse. Bien, cogemos esa. ¿Qué precondiciones se cumplen? Esta y esta y esta. Pues las quitamos como quien dice. ¿Cuáles no se cumplen? Estas dos. Pues esas dos se convierten en objetivos, ¿vale? Es decir, ahora el objetivo es que se cumplen esas dos. Entonces volvemos otra vez a lanzar, como quien dice, el mismo algoritmo, pero para ver si encontramos una solución para esas dos, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso se mete, o sea, eso se mete en un conjunto, que en definitiva es como si fuera todas esas precondiciones se meten en un conjunto, y se convierten en un nuevo objetivo, y se vuelve a lanzar la bújeda, y así hasta que encontremos que se cumplan todas las precondiciones, ¿de acuerdo? Mejor dicho, todos los objetivos. ¿Qué ocurre? Bueno, esto lo veíamos, veíamos ejemplos, esto es un resumen muy rápido, de lo que vimos, por ejemplo, en el encadenamiento hacia atrás en las lógicas, ¿de acuerdo? Tanto de proposiciones como primer orden. Bien, pues aquí es básicamente lo mismo, ¿vale? Solo se considera un conjunto de acciones relevantes para alcanzar el objetivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos centramos en el objetivo que tenemos, y vemos de todas las acciones posibles cuáles de... Bueno, pues esas acciones tienen una serie de efectos, cuáles de ellas se ajustan al objetivo, bueno, pues de esa forma ya nos estamos centrando en aquellas acciones que nos van a llevar hasta el objetivo. De esa forma, bueno, pues nada más que nos centramos en esas acciones, y no tenemos en cuenta acciones irrelevantes, ¿vale? En las lógicas, como estábamos haciendo el razonamiento, decíamos, esto tiene una contrapartida, así el hecho de que, bueno, que la base de conocimiento avanza, o sea, bueno, pues crece muy poco. En cambio, con el razonamiento hacia adelante, pues la base de conocimiento, bueno, pues crece más rápido, y de esa forma obtenemos más conocimiento, por así decirlo. En este caso, nos da igual, porque como estamos haciendo planificación, pues esa desventaja nos da igual, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos que hacer es encontrar el plan, ¿vale? Lo que es en sí la secuencia de acciones lo antes posible. Bien, como digo, en cada paso, ya en concreto, este tipo de algoritmos, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues lo que va a hacer es que, como hemos dicho antes, tenemos el objetivo, ¿no? Entonces tenemos una serie de estados, en definitiva, el estado que en un momento dado tengamos en cada momento, y lo que va a hacer es que tenemos, por un lado, en los efectos decíamos que se dividían en dos listas, la lista agregar y la lista quitar. Eso veré en el vídeo anterior en el cual lo explicaba. La lista agregar eran, bueno, pues efectos que eran literales positivos, ¿vale? La lista quitar eran los efectos que en definitiva eran negativos, ¿vale? Entonces dividíamos los efectos en dos listas, una la de agregar y otra de quitar, porque en definitiva la de agregar lo que hacía era ir agregando, ¿vale? Esas literales positivos al estado, y el quitar lo que hacía era quitar esos literales de la lista del estado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en cada paso se elimina, ¿vale? La lista agregar, es decir, como antes lo que hacíamos era agregarlos, pues como vamos hacia atrás, lo que tenemos que hacer es eliminarlos, ¿vale? Del estado, que en este caso, si nosotros tenemos un objetivo, ese objetivo es una lista de literales, bien, pues si en un momento dado nosotros cogemos los efectos positivos de esa acción que hemos decidido aplicar, pues quitamos aquellos literales que sean positivos, ¿vale? Los efectos positivos. Antes, como digo, cuando íbamos hacia adelante los íbamos agregando, ahora que íbamos hacia atrás los tenemos que ir quitando, ¿vale? Los tenemos que ir quitando. ¿Qué pasa con las precondiciones? Bueno, las precondiciones, como decía antes, es lo que tenemos que agregar, ¿vale? Las precondiciones antes mirábamos a ver si se cumplían, y entonces si se cumplían, pues trabajábamos por los efectos. Ahora es al revés. Miramos los efectos y vemos a ver qué hacemos con las precondiciones. Bueno, por las precondiciones, ¿vale? Recordad que en un momento dado las precondiciones eran una lista de literales positivos, entonces todos cogían y se agregaban, ¿vale? Se agregan directamente. Si algunos de ellos ya se cumplen con el... se equiparan con el estado y se cumplen, pues ya está, ¿vale? Si todos se cumplen, pues genial, porque hemos llegado ya al final. Que algunos no se cumplen, pues esos son los que tenemos que convertirlos de nuevo en nuevos objetivos. O sea, cogemos aquellas precondiciones, o sea, que no se cumplan, y son los nuevos objetivos, ¿vale? ¿Qué pasa con aquellos efectos negativos? ¿Vale? ¿Qué hacemos con los efectos negativos, que antes estaban en la lista de quitar? Bien, si pensáis un poco, pues no se sabe muy bien cuál era el efecto. Una vez, porque en principio decíamos que lo que hacíamos era quitarlos, ¿vale? Aquí los podemos agregar, pues si antes los quitábamos, ahora aquí los agregábamos, pues no tiene por qué. Porque ocurre que a lo mejor resulta que venía un efecto negativo, ¿vale? Que en definitiva no modificaba, porque a lo mejor decía, pues tenemos que hacer esto, tenemos que quitar esto, pero resulta que en el estado en el que estábamos, pues resulta que no estaba ese liberal positivo, su correspondiente positivo. Entonces no estábamos quitando nada. Entonces ahora cogemos y lo agregábamos, lo que estábamos haciendo es afirmando eso, cuando antes realmente lo que estábamos diciendo era no estar ahí, estábamos negándolo. Entonces puede haber problemas. Entonces como puede haber problemas, lo mejor es no hacer nada con ellos, ¿vale? De hecho aquí lo que hacían las búsquedas hacia atrás es no hacer nada, ¿vale? Entonces en resumen, básicamente, como digo, es eso. Es decir, empezamos por el estado objetivo, el estado, por así decirlo, inicial, va a ser nuestro estado objetivo, ¿vale? Del problema, y vamos a ir hacia atrás, ¿vale? Trabajando con los efectos, mirando los efectos, y, bueno, pues de los efectos, los que son positivos los quitamos del estado, que básicamente el estado lo hemos definido como el estado objetivo, ¿vale? Y vamos agregando precondiciones, hasta que lleguemos a un momento en el que todas las precondiciones se cumplan, ¿de acuerdo? Y los que son los efectos negativos no hacemos nada con ellos, y vamos trabajando una y otra vez, una y otra vez, hasta que lleguemos, como digo, a que se cumplan todas las precondiciones, y básicamente, pues, es que el conjunto de objetivos, pues, quede vacío, ¿de acuerdo? Lo mismo, no he puesto mucho más sobre esto, porque cuando se empezó, como digo, primero se empezó a trabajar con algoritmos de búsqueda hacia adelante, luego se empezó a trabajar con algoritmos de búsqueda hacia atrás, ¿vale? Pero cuando empezaron a estudiar esto, parecía que, bueno, pues, ah, pues es más directo, es más, ah, pues está mejor, pero tenían un gran problema, tuvo un gran problema. El gran problema que tenían es que realmente estos, por así decirlo, conjuntos de objetivos, ¿vale? Este conjunto objetivo que empezaba inicialmente con el objetivo que tenemos que cumplir en el problema, y que luego, según vamos agregando precondiciones, si no se cumplen, se van agregando también a este conjunto de objetivos a cumplir, pues resulta que, en definitiva, lo que representan es, más que un estado, lo que representan es un estado de creencia, ¿de acuerdo? Los estados de creencia, también vimos un vídeo sobre ellos, era cuando, en los algoritmos de búsqueda, al principio del todo, cuando también no teníamos ni heurísticas, ni teníamos nada, en la búsqueda no informada, decíamos que, bueno, incluso cuando no teníamos sensores, cuando no teníamos información del mundo, cuando era aparecimiento observable, o ni siquiera podíamos, prácticamente casi observar nada sobre él, podríamos tener, bueno, pues un conjunto de estados, que le llamábamos estado de creencia, en el cual decíamos, bueno, pues si nosotros, en principio, el mundo podría estar así, y si yo ejecuto esta acción, ¿vale?, aunque no veo resultados en el mundo, ni estoy viendo el mundo, pues resulta que al hacer esto, hemos podido pasar de estos estados a estos otros, ¿de acuerdo? Esos son estados de creencia, como digo, si no habéis visto los vídeos anteriores, yo siempre os recomiendo, de verdad, que esta serie de vídeos la veáis desde el principio, porque hay muchas, muchas cosas que aparecen ya, por eso hice esos vídeos al principio, no es porque quisiera ser pesado con ciertas, no, es que el problema es que cuando tú llegas a este punto, si no sabes sobre estas cosas, la gente, además, en los libros, sobreentienden lo que tú de esto sabes, entonces, como no lo sepas, pues te pierdes, entonces, por eso os digo que os recomiendo, de verdad, que veáis los vídeos desde el principio. Bien, pues como digo, realmente aquí, en la boca hacia atrás, ese conjunto de objetivos, realmente, son estados de creencia. ¿Cuál es el problema de trabajar con estados de creencia? A base de que, o sea, la parte, perdón, de que es más complejo, es que tienen un problema muy serio, y es que son difíciles, muy difíciles de definir heurística sobre ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, resulta que hemos dicho, para que sea tratable, para que sea polinómico, tenemos que aplicar heurística sí o sí. Entonces, resulta que sí, que íbamos más directos y demás, pero cuando se empezó a trabajar con ellos, cuando se empezó a hacer pruebas con ellos, se vio que, bueno, a pesar de que tenían ciertas ventajas, tenían las grandes ventajas de que era muy difícil definir, sobre todo heurísticas genéricas sobre ellos. Entonces, antes o después, se empezó a abandonar estos enfoques. Todavía hay investigaciones sobre ellos. Hoy en día, incluso, se puede hacer búsquedas bidireccionales, ¿no? También decíamos, cuando hablábamos de encadenamiento, decíamos, o incluso de búsquedas, hablábamos de búsqueda bidireccional, que es, oye, empezamos desde el estado inicial, empezamos desde el estado final, vamos en las dos direcciones, a ver si en un momento no concuerda, ¿vale? Encontramos un estado común, y ya podemos conectar ambos estados, el estado inicial con el estado objetivo, ¿no? Entonces, hay veces que se combinan técnicas y demás. Pero, el gran problema son las heurísticas. Es muy difícil definir heurísticas sobre estados de creencia, es muy difícil definir heurísticas sobre las búsquedas hacia atrás. Entonces, bueno, pues, como digo, se ha empezado a abandonar de nuevo, se retomó la búsqueda hacia adelante, pero aplicando heurísticas de las que vamos a ver justo a continuación, ¿de acuerdo? Bien, de todas las heurísticas que he visto, me han interesado, sobre todo, cuatro, ¿vale? Creo que son las más interesantes. Estas son heurísticas genéricas. Eso significa que se puede aplicar a cualquier tipo de problema, ¿vale? Son como las heurísticas que vimos en las búsquedas informadas de la búsqueda en gráficos, ¿de acuerdo? Y son, además, heurísticas que se pueden definir de forma automática. Esto quiere decirse que no tenemos que definir a nosotros, sino que el propio lenguaje, analizando la representación, o sea, analizando el PLDL, puede definir heurísticas. Ya vimos en los algoritmos de búsqueda, en la búsqueda no informada, cuando estuvimos viendo, perdón, en la búsqueda informada, cuando estuvimos viendo las heurísticas, decíamos que, bueno, pues que había formas, según la representación, había formas de que, bueno, pues de que las heurísticas se pudieran generar de forma automática, ¿vale? Incluso en aquel momento, no me acuerdo del todo bien si puso algún ejemplo precisamente de lógica. Bien, pues aquí es donde se puede aplicar ese tipo de técnicas. Son técnicas que se llaman de relajación del problema, ¿vale? Lo que hacemos es que cogemos la definición del problema y lo que vamos haciendo son quitando cachos, ¿vale? Quitando cachos de esa definición. De esa forma, lo que estamos haciendo es, bueno, pues que, bueno, pues si yo, por ejemplo, tengo que ir de una ciudad a otra, bueno, pues estoy diciendo que para ir de una ciudad a otra tengo que ir siempre por una carretera, por ejemplo. Bueno, pues ¿qué pasaría si yo pudiera ir de una ciudad a otra pegando un salto directo en línea recta? ¿Vale? Pues que eso nos daría una, bueno, pues una distancia estimada de a cuánto está una ciudad a otra, ¿no? Y eso lo utilizábamos como unística, es decir, la distancia en línea recta. Bien, pues, relajando los problemas, de hecho, en juegos, por ejemplo, se utiliza mucho, ¿no? Cuando nosotros ponemos una regla ante el juego y para hacer una estimación, pues lo que hacemos es que nos saltamos ciertas reglas y vemos a ver con las reglas que nos quedan, bueno, pues, qué estimación podemos hacer, ¿no? Y, bueno, pues eso se utiliza mucho. Entonces, eso es lo que se llama relajación del problema. Eso sí, tienen que ser heurísticas admisibles, ¿vale? Es decir, acordaros que las heurísticas admisibles eran aquellas que, bueno, pues no podían sobreestimar, ¿vale?, el coste real. Es decir, tenían que ser un valor que fuese igual o inferior al coste real. Eso sí, cuanto más cercanos al coste real, mejor, ¿de acuerdo? Porque era mejor estimación. Pero no puede dar un valor por encima del coste real, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que seguir cumpliéndose. Bien, estas son cuatro que vamos a ver a continuación, ¿vale? Primero vamos a trabajar, por así decirlo, con las acciones. Entonces, vamos primero a trabajar con las precondiciones y luego vamos a trabajar con los efectos, ¿de acuerdo? ¿Se pueden combinar? Se pueden combinar, ¿de acuerdo? Es decir, se puede utilizar estas cuatro al mismo tiempo. Se pueden utilizar estas cuatro al mismo tiempo. Por eso digo que, en principio, pues son heurísticas que se pueden... Bueno, pues en un caso, vamos a trabajar, vamos a ver qué se puede hacer con las precondiciones, vamos a ver lo que se puede hacer con los efectos, y por último, entre comillas, vamos a ver lo que se puede hacer con los estados, no con las acciones, sino con los estados. Y por último, vamos a ver, bueno, pues una técnica un poco más avanzada que se llama descomposición, ¿de acuerdo? Bien, ¿en qué consiste ignorar precondiciones? Como he dicho, la relajación del problema, lo que suele hacer es quitar cachos, ¿vale? Quitar cosas, para luego, con lo que queda, hacer una estimación. ¿Por qué una estimación? Porque al quitar, realmente no estamos obteniendo el valor real, sino lo que estamos haciendo es obteniendo otro valor, que en definitiva es una estimación, ¿vale? Lo suyo es hacer una estimación lo más cercana a la realidad posible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, lo que podemos hacer, es, bueno, pues vamos a eliminar todas las precondiciones y efectos que no posean literales del objetivo. Es decir, nosotros vamos al objetivo, vemos a ver qué literales tiene el objetivo, y todas aquellas precondiciones de todas las acciones, o sea, vamos a ver todas las acciones, y todas las precondiciones y efectos de esas acciones que no tengan literales, que estén en el objetivo, los quitamos de en medio, ¿vale? Y ahora, con eso, pues, vamos a trabajar, vamos a ver, vamos a ver en un momento dado, bueno, pues, ya con esas acciones relajadas, o sea, con esas acciones en las que hemos quitado precondiciones y efectos, vamos a lanzar el problema. Claro está, al tener menos precondiciones y al tener menos efectos, pues la cosa va mucho más rápida, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué ocurre? Que enseguida, entre comillas, enseguida, encontramos, llegamos al objetivo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Esa es una solución al problema? No, ¿por qué? Porque nos hemos saltado precondiciones y nos hemos saltado efectos, pero nos puede dar una idea aproximada, ¿vale? Del número de acciones necesarias para satisfacer el objetivo, ¿vale? Entonces, vamos a, las contamos, ¿vale? Contamos el número mínimo de acciones, el número de acciones que hemos encontrado, pues mira, si hacemos esto, si hacemos esto, si hacemos esto, pues los tres caminos, por así se los llevan a nuestro objetivo. Bueno, pues vamos a ver cuál es el mínimo, ¿vale? El mínimo de acciones que vamos a tener para llegar hasta el objetivo. Bueno, pues ese mínimo es lo que devolvemos como valor estimado, ¿vale? Entonces, aplicando esto, entre comillas, tan sencillo, pues podemos hacer una búsqueda, como digo, una planificación estimada y, bueno, pues lo podemos utilizar como hurística, ¿vale? ¿Qué mejoras se le pueden aplicar? Bueno, pues lo de eliminar todas es a veces un poco exagerado, ¿no? Lo que podemos hacer es eliminar solo algunas, ¿vale? Pero en este caso, si eliminamos solo algunas, pues tenemos que ir probando, ¿vale? Tenemos que ir probando, pues ahora vamos a quitar esta, ahora vamos a quitar lo otro, y de esa forma ir comparando a ver cuál es la mejor hurística. Hicimos un vídeo, también al principio, de la búsqueda en grafos, en este caso de la búsqueda informada, en la que, no, perdón, creo que fue al final de la búsqueda informada en el que, sí, sí, fue al final de la búsqueda informada en el que comparar, cómo se podían comparar hurísticas, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco voy a entrar mucho, lo mismo, me remita a ese vídeo y le echéis un vistazo, pero básicamente lo que hacíamos es que probábamos una hurística, obtenemos un valor, probábamos otra hurística, obtenemos un valor, probábamos otra, obtenemos un tercer valor y nos quedamos con aquella que diese el valor más alto, ¿vale? Porque, ya os digo, que siempre que sea admisible, la que tenga valor más alto es la que está más cerca de la realidad, siempre y cuando, como digo, no sobrepase el coste real. Entonces, como digo, bueno, pues se pueden probar, se pueden probar varias, vamos a quitar estas precondiciones, vamos a quitar estas otras, estos efectos, estos literales, etcétera, y vamos probando, ¿de acuerdo? Para empezar, para empezar, para no complicarse mucho la vida, porque aquí tenemos que hacer varias pruebas y demás, bueno, pues todas, ¿vale? Luego ya vamos probando, vamos probando, quitando unas, quitando otras, hasta que tenemos como una hurística, ¿vale? Con un, bueno, pues por así decirlo, con un, con una definición de alguna forma que nos permita quitar unos literales y otros no, ¿vale? En las precondiciones y efectos de las acciones de forma automática y de esa forma, bueno, pues nos permite estimar. También podemos hacerlo ir probando nosotros, ir probando nosotros hasta que ya, bueno, decidamos, pues de esta acción, quitamos estas, perdón, sí, de esta acción, quitamos estas literales de las precondiciones y estos literales de los efectos, de esta otra, de estos otros, de otros, ¿no? Es decir, podemos ir quitando y ya luego, pues lo dejamos así, decimos, este es el conjunto de acciones para el problema real y este es el conjunto de acciones ya relajadas, ¿vale? Ya quitadas ciertas partes para la heurística y para las estimaciones, ¿de acuerdo? Y entonces eso, bueno, pues es lo que se llaman heurísticas de ignorar precondiciones. Podría haber sido precondiciones y efectos, pero bueno, en definitiva, básicamente se empezó a utilizar con las precondiciones y luego, bueno, pues también se le aplicó a los efectos, pero bueno, básicamente era ignorar precondiciones. Bien, ¿qué pasa con los efectos? Con los efectos decíamos que se pueden dividir en dos conjuntos o en dos listas. Los efectos positivos en la lista agregar y los efectos negativos en la lista quitar. Bien, pues lo que podemos hacer es ignorar las listas quitadas, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir de esa forma? Bueno, pues que lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es quitar todos los literales negativos. Decíamos que los literales negativos no es que podían aparecer en los efectos, ¿vale? No podían aparecer ni en los estados ni podían aparecer en las precondiciones. Sí que tienen que aparecer en los efectos, ¿de acuerdo? Sí que pueden aparecer en los efectos, no que tienen, sino que pueden. Entonces, vamos a obviarlo, ¿vale? Vamos a quitar, cogemos las acciones y las precondiciones las dejamos tal cual, pero de los efectos quitamos los negativos, ¿de acuerdo? Quitamos todos los negativos. Lo mismo que antes, resolvemos, ¿vale? Resolvemos el problema y, bueno, pues nos va a devolver una serie de caminos y esos caminos, bueno, pues van a tener unos costes, pues nos quedamos con aquel que en un momento dado sea el mínimo, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que se vio que utilizando el algoritmo de acceso de colinas, pues daba muy buenos resultados, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Bueno, pues esto es por lo siguiente, lo primero, si nosotros quitamos los literales negativos desaparecen lo que son los máximos locales, ¿de acuerdo? Máximos mínimos locales, que era el gran problema que tenía el algoritmo de acceso de colinas. El algoritmo de acceso de colinas, recordad que era un algoritmo de búsqueda local, ¿vale? En la que, bueno, por la búsqueda local era que nosotros teníamos una configuración y íbamos cambiando cosas en esa configuración y íbamos maximizando, o sea, íbamos aplicando acciones que en un momento dado maximizaran el valor, ¿no? de, que teníamos del problema. Entonces, bueno, pues en este caso de la holística. Entonces, bueno, pues como, si nosotros no tenemos literales negativos, pues de pronto no hay máximos ni mínimos locales. En este caso, máximos locales pues estamos maximizando, ¿de acuerdo? Entonces, va, pues genial, porque entonces podemos utilizar algoritmos voraces, es decir, son aquellos algoritmos que no requieren vuelta atrás, que no, en un momento dado no tenemos que deshacer acciones, ¿vale? Porque si nosotros imaginamos que llegamos a un máximo local, pues como es local y no es el absoluto, pues tenemos que deshacer acciones para retomar otro camino para subir al máximo, en este caso global, ¿vale? En este caso, siempre vamos a llegar a un máximo global, entonces no requiere vuelta atrás, podemos aplicar un algoritmo voraz. Y en este caso, el que se usó y el que más se usa es el algoritmo de acceso de colinas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aplicando esto, en el peor caso, tenemos un coste polinomial genial, ¿vale? Porque quiere decirse que nosotros podemos, tenemos un algoritmo, una holística, que tiene un coste como máximo polinomial, en el peor caso, ¿vale? Puede ser lineal, puede ser incluso logarítmico, o sea, decir, pero en el peor caso, polinomial. De esta forma, bueno, pues algo tan sencillo, tan sencillo como coger el conjunto de acciones, copiarlas, quitar los negativos, los efectos negativos, y utilizarlo para resolver el problema en cada momento, sin, o sea, en definitiva, eso no es la solución del problema, sino es la solución estimada. Sin esos negativos, bueno, pues nos dan unos costes muy, muy, muy cercanos, ¿vale? a los reales. Y de esa forma, bueno, pues se ha utilizado bastante porque, bueno, pues nos dan muy buenos resultados. Y esto se puede hacer de forma automática porque básicamente recorrer las acciones, los efectos de las acciones y quitar solo los negativos, ¿de acuerdo? En los dos anteriores, en las dos holísticas anteriores, hemos quitado cosas de las acciones, ya sean las precondiciones o los efectos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con los estados, ¿de acuerdo? Hay un algoritmo, perdón, una holística que se llama abstracción de estados, ¿de acuerdo? Como ya podéis imaginar, lo que vamos a hacer es quitar ciertos literales de los estados, ¿vale? Se ignoran algunos flujos, recordad que los flujos eran aquellas cosas que definían, aquellos literales que se definían en los estados, la conjunción de literales que definían las cosas que cambiaban en el mundo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ignorar algunos flujos. Decimos, bueno, pues esto y esto y esto lo ignoramos, de eso pasamos, básicamente lo quitamos, ¿vale? En vez de quitar precondiciones o en vez de quitar efectos, quitamos ciertos literales de los estados, ¿vale? Ciertos flujos. ¿Qué ocurre? Que ahora al quitar esos flujos hay algunos estados que son iguales, son similares, iguales como el que vamos a ver. Pues esos se agrupan, ¿de acuerdo? Hacemos una agrupación de estados. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Reducir el espacio de estados. De hecho, si en un momento dado tenemos 10 literales, 10 flujos, tenemos un espacio de 10 dimensiones, porque cada flujo, por así decirlo, aunque es binario, pero es una dimensión diferente del espacio. ¿Qué pasa si en un momento dado quitamos 5? Pues que hemos reducido de 10 dimensiones a 5 dimensiones. Como pueden tener dos valores, bueno, puede ser el estar o no estar, bueno, pues en un momento dado tenéis que, bueno, ya sabéis que en un momento dado podemos, pues, de 2 elevado a 10, que es 1024, a 2 elevado a 5, que es 32, ¿vale? Entonces hemos tenido una reducción bastante amplia, ¿de acuerdo? De estados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues hacer una planificación, o sea, es decir, se lanza el algoritmo de planificación tal cual hemos hecho, bueno, lo que estamos haciendo, ¿no? El de búsqueda hacia adelante, ¿no? La búsqueda, lo que sea. Se lanza la planificación y vamos a tener un resultado. Claro está, ese resultado no es un resultado válido porque hemos quitado flujos, pero sí que nos vale con una estimación. Entonces el coste, el coste obtenido en esa búsqueda, bueno, pues lo devolvemos con una estimación, ¿vale? El número de acciones, nosotros vamos a tener una secuencia, de todas las que llegan al objetivo, pues cogemos la mínima, como siempre, y bueno, pues eso es la estimación en coste, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho con la primera, con el ignorar precondiciones, se deben de probar a eliminar diversos flujos, ¿vale? Quitamos uno, quitamos otro, etcétera, hasta ver qué eliminación devuelve la mejor estimación. ¿De acuerdo? O sea, si quitamos este y este nos da mejor estimación que si quitamos este otro, este otro y este otro, ¿no? Entonces tenemos que ir probando, igual que pasaba con las precondiciones, y vamos probando y vamos comparando heurísticas a ver cuál es la que nos da mejor estimación, que en definitiva es la que dé la estimación más alta sin sobrepasar, nunca hay que sobrepasar el valor real, ¿de acuerdo? Bien, por último vamos a ver una heurística que se llama descomposición, ¿vale? Uno de los de las fórmulas siempre que se utilizan para atacar problemas es aquella técnica llamada divide y venceras, ¿vale? Siempre hay que, de alguna forma, intentar indagar si se puede dividir el problema en subproblemas, ¿vale? Para obtener costes, por así decirlo, de esos subproblemas y luego de alguna forma combinarlos para ver si se puede obtener un coste total, ¿de acuerdo? de estimado, siempre estamos hablando de estimado, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace aquí, es decir, se divide el problema en subproblemas y lo que se hace es combinar los subcostes. O sea, nosotros en un momento dado incluso si tenemos acciones que son independientes entre sí, incluso son acciones que se pueden llevar a cabo de forma paralela, ¿vale? Pues si son independientes pueden incluso llevarse a cabo de forma paralela, pues en un momento dado podemos obtener los costes de cada una de ellas y luego combinarlos de alguna forma. Hay que tener en cuenta que si realmente son independientes las acciones, este tipo de enfoques de búsqueda en lógica es bastante, bastante, bueno, tiene bastantes ventajas porque quiere decirse que podemos encontrar listados de acciones que realmente no tienen por qué ejecutarse de forma secuencial. Imaginaos que estamos hablando de cargar, bueno, pues subir la carga a varios camiones, ¿no? En un momento dado, bueno, pues nosotros podemos ir cargando un camión y podemos cargar otro camión al mismo tiempo en paralelo y eso es independiente de una cosa de otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si nosotros en un momento dado lo hacemos en secuencia pues estamos diciendo cargar el paquete 1 en el camión 1, cargar el paquete 1, o sea, el paquete 2 en el camión 2, cargar el paquete 3 en el camión 1, cargar el paquete 4 en el camión 2, o sea, y parece como que tenemos que hacer primero una acción y luego otra, ¿vale? Cuando realmente se puede hacer en paralelo. Esto es tenerlo siempre en mente porque en la búsqueda, en la planificación, mejor dicho, en lógica, se va, se tiende hacia ese tipo de algoritmos que nos dan soluciones a este tipo de problemas, es decir, soluciones en paralelo, ¿de acuerdo? En cambio, en la búsqueda en grafos no era fácil porque o lo dividíamos realmente en su problema, en su, o sea, lo tenemos claro y lo dividíamos, o no, no era, o sea, en sí la definición del algoritmo no nos daba esa, no nos lo daba, no nos decía, oye, que estas acciones se pueden ejecutar en paralelo. Aunque estoy adelantando cosas porque realmente eso lo vamos a ver en vídeos posteriores, pero sí que adelantaros ya esto, es decir, ya que estamos hablando de estos subproblemas, que en el enfoque de lógica sí que vamos a obtener ciertos algoritmos que nos va a decir, oye, que estas acciones se pueden ejecutar en paralelo y eso es bastante interesante porque sobre todo por eso se utilizan en logística, en la NASA, en el ejército, porque este tipo de cosas a ellos les interesa bastante, ¿de acuerdo? Ahorran mucho tiempo, ahorran dinero, ahorran costes, etcétera, etcétera. Bien, pues si podemos dividir en esos problemas, ¿qué ocurre? Si son totalmente independientes un problema, es decir, unas acciones de otras, podemos decir, bueno, pues lo que tenemos que saber es cuál es la que tiene el subcoste o el coste de este subproblema mayor. Y en ese caso cogemos el que sea mayor, ¿vale? El máximo, ¿vale? De todos los subcostes, el máximo. Porque si se ejecutan en paralelo, bueno, pues entonces la que tarde más tiempo es la que va a determinar el tiempo que se tarda. Pero eso solamente es si se ejecutan en, o sea, si se ejecutan de forma independiente, son independientes una de otra, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que coger el máximo es admisible, porque siempre ese máximo nunca va a estar por encima del coste real. Pero muchas veces cuando no son independientes las acciones en el mundo real no son independientes unas de otras y entonces, bueno, pues los costes de coger solo el máximo están muy alejados del coste real. Entonces eso es una desventaja. Ya os digo que a no ser que tengamos muy claro que las acciones se pueden hacer de forma independiente, no se utiliza el máximo. ¿De acuerdo? Bien, otro tipo de estimación que se puede hacer, pues decir, bueno, pues vamos a sumar, sumamos todos los costes, ¿vale? Los subcostes y, bueno, pues listo, porque los sumamos todos y ya está. Bien, hace, bueno, pues una estimación más mayor, ¿no?, que la del máximo. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que muchas veces nos pasamos del coste real, ¿vale? Cuando sumamos subcostes, pues nos estamos pasando realmente del coste real. Por eso se dice que no es admisible salvo que sean independientes, lo que yo decía antes, Salvo que sean independientes, pues nos estamos pasando. ¿Qué ocurre? Que realmente no se utiliza este ni este, lo que se utiliza es lo que se llama modelo de base de datos, ¿de acuerdo? También lo vimos en un vídeo anterior y ese modelo lo que hacía era lo siguiente, lo que iba haciendo es que resolvía problemas que eran, como quien dice, subproblemas, ¿vale?, de otros más grandes y iban guardando los costes de esos subproblemas, los costes reales, los iba almacenando en una base de datos, ¿vale? Entonces, cogíamos y decíamos, oye, cogemos este subproblema, lo resolvemos y el coste real, el real, no el estimado sino el real, se guarda en una base de datos y eso lo tenemos ya ahí para futuras ejecuciones. Según vamos ejecutando, ese base de datos va creciendo, vamos obteniendo más información, ¿vale? y según vamos, por así decirlo, trabajando, bueno, pues vamos obteniendo mejores estimaciones. ¿Qué pasa si no está en la base de datos? Bueno, pues hace una estimación. ¿Qué pasa si está en la base de datos? Ya, ¿ese es su problema? Pues se coge de la base de datos. De esa forma, con el tiempo se van obteniendo cada vez mejores estimaciones, de hecho, estimaciones que son cada vez más cercanas a la realidad y bueno, pues de esa forma pues es fácil que con el tiempo pues obtengamos costes estimados que sean muy, muy, muy cercanos al coste real con lo que obtenemos soluciones muy rápido porque vamos muy dirigidos. ¿Pero qué pasa? Que esto, tal y como avisamos en su día, tiene más que ver con el aprendizaje, ¿vale? De hecho, no vamos a profundizar mucho más porque, bueno, luego hay técnicas de aprendizaje, ¿vale? Pero básicamente es eso, es decir, tú coges experiencia previa, la guardas en un sitio, en una base de datos, una base de conocimiento como quieras ver y luego vas a esa base de conocimiento o ese sitio de almacén de esa memoria por así decirlo para recuperar información y aplicarla, esa experiencia, pues en definitiva esa experiencia al problema que tienes en ese aumento. Entonces, esas son técnicas heurísticas de descomposición, ¿de acuerdo? Ya no tienen nada que ver con lo que hemos visto anteriormente de relajación del problema sino que básicamente lo de relajar el problema aquí se puede aplicar como dividir en sus problemas, ¿de acuerdo? Más que en sí en quitar cosas de las acciones o quitar cosas de los estados, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este es el que más se utiliza y podéis buscar información sobre él y va a depender también del tipo de problema y de mundo que estéis tratando, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a planificación clásica no quiero entrar mucho más porque, como digo, son cosas que están bastante superadas. Sí que me interesaba que supierais ciertas cosas. A día de hoy todavía se utilizan algunas técnicas de búsqueda hacia adelante con heurísticas. Se han investigado muchas heurísticas. Ya os diré de todas formas más adelante, una vez que veamos como GraphPlan va a partir del siguiente vídeo vamos a empezar a ver el GraphPlan que es el primer, bueno, por así decirlo, algoritmo importante es que vamos a verlo en detalle de planificación. Es el más sencillo, entre comillas, más sencillo. Y luego, bueno, pues voy a una lista de otros algoritmos que ya son un poquito más complejos, algunos basados en búsqueda hacia adelante con heurísticas, otros basados en GraphPlan en el cual se le añaden más cosas, otros en el que se añaden otro tipo de heurísticas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en algunos incluso se basan en lógica temporal, ¿vale? Por eso estoy moviendo un poquito de lógica temporal en los vídeos pasados, porque, bueno, incluso algunos de ellos se basan en lógica temporal, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo os daré la lista para que si queréis investigar sobre ellos pues le podéis echar un vistazo, ¿de acuerdo? Como digo, en el siguiente vídeo vamos a empezar ya con GraphPlan, GraphPlan básicamente es la abreviación de Graph de grafo en inglés y plan de planificación, ¿vale? Planificación basada en grafos. Ya el nombre nos dice un poco de que vamos a trabajar, pues eso, vamos a tener que hacer la representación de un grafo, vamos a tener que hacer un grafo, nada que ver con lo que son los grafos de búsqueda, sino que es un grafo específico, ya lo veremos, y en base a ese grafo vamos a poder hacer, bueno, nos va a dar una información bastante buena y bastante importante para poder hacer planificación de forma mucho más rápida y efectiva, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis que me gusta que participéis y colaboreis, avisaros que sigo avanzando con la web poquito a poco, tengo también otros proyectos, estoy bastante, bastante liado en estos últimos días, encima se avecinan ya días importantes en cuanto a reuniones de amigos, familiares, etcétera, en horas navidades, ¿de acuerdo? entonces, bueno, pues voy buscando, voy encontrando huecos aquí y allí para hacer los vídeos, para hacer todo, pero espero que, bueno, pues a primeros de año, a ver si puedo tener lo que sea una, bueno, pues ya un, la base más, lo que es la web, ya lo que es el diseño, lo que es análisis, el diseño, lo he hecho y lo que estoy avanzando ya más, poco a poco, lo que es ya la codificación y a ver si poco a poco pues puedo tener algo que pueda empezar por lo menos a mostrar, ¿de acuerdo? Mi idea además es que cuando la tenga ya, bueno, pues iniciar, aunque todavía no esté completa, pero que ya tenga, que sea funcional, pues a lo mejor incluso saca algún tipo de invitaciones o algo a las personas que lo quieran probar para que de esa forma me lo vayan probando y me lo vayan dando información sobre lo que creen, ¿vale? sobre cómo va y demás y ya luego, bueno, pues si todo, cuando todo esté correcto de más, pues lo sacaremos al público y ya os digo que lo que quiero es potenciar sobre todo dos cosas, el tema de comunidad, ¿vale? Comunicación entre personas y comunidad, no ya en sí red social porque eso ya está muy listo, lo tenemos en 50 sitios, no voy a reinventar Facebook, no voy a reinventar Twitter ni ninguna otra red social, pero sí que quiero, bueno, pues aportar algún tipo de servicios que aporte, pues eso, que nos ayude a ser una comunidad, ¿de acuerdo? Temas de colaboración, temas de... son los que más me interesan y por otro lado, bueno, pues sobre todo bastante importante eso, decir, definirse de servicios que en un momento dado pues nos pueden ayudar mucho pues a avanzar en nuestro aprendizaje y conocimiento. Yo el tema de la docencia no soy ya experto, yo soy informático, soy ingeniero informático, pero siempre me ha gustado bastante, tengo bastante años de experiencia en docencia y dando clases, cursos y demás y bueno, pues voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque yo pienso que la docencia tradicional tiene una serie de deficiencias y lo que no pretendo hacer docencias tradicionales. De hecho, incluso los vídeos que he ido haciendo, bueno, pues me ha ido ayudando también a ver ciertas cosas, ¿no? A ver visto en retrospectiva, bueno, pues intentar mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en esta web, de hecho, lo que quiero hacer es empezar a, entre comillas, a regrabar muchos de los vídeos que he hecho, pero aplicando ya, bueno, pues algunas mejoras que creo que se pueden aplicar. Ha sido todo un año, acabamos de llegar a los mil suscriptores, pues acabamos de llegar a los mil suscriptores hace nada, hace poquito y bueno, ya hemos cumplido el año, bastante satisfecho, hemos sacado 120, este es el 127, si no me equivoco, 127 vídeos en poco más de un año, prácticamente ha sido un vídeo cada tres días, ¿de acuerdo? De media, entonces creo que pocos canales pueden decir eso, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues ha sido una auténtica paliza, una paliza con, bueno, pues con mucha satisfacción por mi parte y bueno, pues encantado de que, yo no pensaba, o sea, en ningún momento pensaba que iba a tener en un año mil suscriptores, así que muy contento en ese sentido y os quiero dar las gracias a todo el mundo y ya sabéis que me gusta que participéis con la vez, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le dais a me gusta, que siempre ayuda, siempre anima, recordaros suscribiros al canal, es, ya cada vez más los vídeos van a hacer referencia a vídeos anteriores con los, no puedo estar deteniéndome en recordar y en explicar todas las cosas, tenéis que saber cosas que si no las sabéis tenéis que ver los vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces os animo a que lo hagáis, a que veáis, si no tenéis mucho conocimiento sobre el internet artificial, ir hasta el principio a empezar a ver vídeos porque, bueno, os van a servir de mucha ayuda, ¿de acuerdo? y si tenéis cualquier comentario o cualquier duda o que sea, me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible, ya os digo, estoy muy liado, pero aún así intentaré contestar lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!